¿Qué pasa, calabaza? Yo soy el Gochi y este es un nuevo video. Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo lo estoy, ya que estuve pasando el nuevo juego de Miles Morales, el que salió para Play 5. Bueno, también salió para Play 4, que fue donde yo lo jugué. Por si no lo han visto, aquí les dejo una tarjetita con la lista de reproducción de todo el modo historia. Ya lo terminé, lo terminé ayer. Bueno, lo terminé el día martes. Lo que pasa es que la historia es más corta que la anterior. Sin embargo, no he terminado el juego al 100%. Yo dije en las transmisiones que me dejaran aquí abajo en los comentarios si querían que subiera videos completando el 100% del juego. Así que ustedes dirán. Debido a que estas dos últimas semanas el boom ha sido este juego, hay mucha gente que no sabe aún quién es Miles Morales. ¿Y por qué está este juego? ¿Por qué no teníamos a Peter? Entonces, yo me voy a dar la tarea de explicarles un poco o de darle algunos detalles de quién es. Vamos. ¿Quién es? Miles Gonzalo Morales es un adolescente de descendencia afroamericano y latina, puertorriqueña para ser más específico. Vive en Brooklyn, Nueva York, que después de ser mordido por una garaña genéticamente modificada, adquiere poderes como los de Peter y se convierte en el nuevo hombre araña del universo Ultimate, después de la lamentable muerte de Peter Parker. Su primera aparición en los cómics fue en Ultimate Fallout 4, el 11 de agosto de 2011. Miles es de otra tierra o de otro universo. Recuerden que en estos cómics hay muchas tierras y muchos universos, y Miles pertenece a la 1610 o a la tierra Ultimate. Es más, algunos superhéroes del MCU están basados en esa tierra. Fue creado por Brian Michael Bendis, que también es creador de Nick Fury, Luke Cage, Jessica Jones, entre otros. Según dicen, la inspiración fue de entre Barack Obama y del actor Donald Glover, ya que para el estreno de su serie Community de aquel año, salió vestido con un traje de Spider-Man, así que de ahí tomaron inspiración. Memoricen bien el nombre de este actor, ya que más adelante se llevará una sorpresa. Historia Una tarde, después de que Miles sale de su escuela o instituto, va a visitar a su tío Aaron, pero esto iba en contra de los deseos de sus padres, ya que decían que su tío era una mala influencia para él. Una vez en el departamento de su tío, una araña genéticamente modificada, que se había robado de industrias Oscorp, ajá, pero ya va, ¿cómo se la robó? Pues déjenme decirle que el tío de Miles tiene un pasado muy oscuro. Era un criminal y poco a poco se fue convirtiendo en el, digámoslo, antihéroe, cazarrecompensas, Prower, o en español sería el merodeador. Sin embargo, como les dije, él había sido un criminal y en algunos cómics trata como de redimirse. Por eso les digo, puede ser como un antihéroe o como un vigilante. Dicha araña pica a Miles en la mano, lo cual causa que tenga convulsiones. Aaron lleva a Miles a casa de sus padres y recibe un sermón por parte de su papá, ya que como les dije, ellos decían que era una mala influencia para él. Unos días más tarde, y después de que se calmara un poco la cosa, Miles se empieza a dar cuenta de que tiene poderes, poderes muy parecidos a los de Peter Parker, es decir, el Spider-Man de su universo. Posterior a ello, Miles tuvo que usar sus poderes para rescatar a algunas personas que estaban en un edificio en llamas. Y después le contó a su mejor amigo, Ganky Lee, que tenía poderes. Les quiero contar algo. Ned, el amigo de Peter Parker, de Tom Horan, fue muy inspirado en este personaje de cómics. Hay allí las similitudes de que ambos saben de los poderes de Spider-Man en el UCM, en los poderes de Peter y acá en los cómics de Miles, y los ayuda en algunas misiones que tiene que realizar. Una semana más tarde, y en este universo, Spider-Man es herido gravemente por un disparo que le dio al Duende Verde. Al enterarse de esto, Miles acude a donde es la batalla, solamente para llegar y ver morir a Peter en los brazos de sus seres queridos. La ciudad queda en shock, y allí se hace un funeral con Ores para Spider-Man, donde se revela que su identidad era Peter Parker. Después de esto, Miles decide continuar con el legado de Peter, y convertirse en el nuevo Spider-Man de su universo. Miles empieza a llorar a la gente, pero hay muchos comentarios negativos en contra de él, diciéndole que no es el verdadero Spider-Man. Ya que usaba un traje muy parecido al de Peter, pero con algunas mejoras rodilleras y coderas para su protección. También tiene un traje casero, pero en lo particular a mí no me gusta mucho. No fue hasta un encuentro con Spider-Woman que lo lleva a donde Nick Fury, y es él quien le da el nuevo traje, el que ya conocemos, el clásico rojo con negro. En los cómics, aparte de su serie regular, Miles ha aparecido en varias sagas, muy importantes, como la guerra anti-venom, la segunda civil war, la invasión secreta, y obviamente en el más famoso de todos, en el Spider-Verse. Que es donde todos los Spider-Man se reúnen para luchar contra una amenaza en común, obviamente liderados por el original Peter Parker. Actualmente, y por una reestructuración que siempre pasa en los cómics, ahora Miles pertenece a la Tierra 616, que vendría siendo la principal, y protege junto a Peter Parker en la ciudad de Nueva York. Poderes y habilidades Miles cuenta con poderes arándidos muy parecidos a los de Peter Parker. Tiene agilidad, velocidad y reflejos mejorados. Tiene fuerza sobrehumana, obviamente puede trepar por muros y superficies, como Spider-Man. Sin embargo, Miles posee algunas habilidades que Peter no, como su rayo venenoso, o su rayo de veneno, que consiste en generar una gran cantidad de bioenergía y poder canalizarla para atacar a sus enemigos. A raíz de esta habilidad, Miles descubrió que también puede hacer una explosión de energía. Esto solamente cuando está en momentos de mucho estrés, y una vez que lo utiliza, queda debilitado por algunos instantes. Sin embargo, esta explosión puede atoner a muchas personas o enemigos a su alrededor. Otro poder que tiene Miles, y no tiene Peter, es el de poder mezclarse con el entorno. Es más, casi casi llega a ser invisible. Miles Morales también aparece en la tercera temporada de la serie animada Ultimate Spider-Man, la que basaban por Disney HD. Recuerdan ese canal que primero fue Fox Kids, después Jetix, ese que tiene muchos nombres también apareció allí. Y esta temporada tomaba muchas cosas del cómic Spider-Verse. Donde tenían que reunirse muchos de Spider-Man para luchar contra un enemigo en común, como les dije anteriormente. Miles fue protagonista en la película del 2018 Spider-Man Into the Spider-Verse. Historia también tomada del mismo cómic que les mencioné anteriormente. Allí podemos ver otras versiones de Spider-Man, como el Spider-Man Noir, el Spider-Jam, que es un cerdito. Podemos ver a Gwen Stacy cuando también le pica una araña. Inclusive, podemos ver una versión anime de este personaje. Cabe decir que esta película ganó un Oscar a Mejor Película Animada. Ya que Sony trató de jugar con animación por computadora para esta cinta. Y no es muy común o muy parecida a otras cintas de esta categoría. La historia fue brutal, ya que cuenta los rines de Miles Morales. Y juega con el multiverso, que es lo que todos los fans queremos ver en el cine. Por favor, Marvel y Sony, pónganse de acuerdo de una vez por todas. Para los que no han visto esta película, se las recomiendo totalmente. Es muy, muy buena. Aunque no vimos a Miles Morales en la película Spider-Man Homecoming de Tom Holland, sí pudimos ver a su tío Aaron Davis, que fue interpretado por el actor Donald Glover. Recuerdan, el que les mencioné a un principio, y lo podemos ver justo en esta escena. Esa noche le dijiste, si vas a disparar, dispárame a mí. Tuviste valor. No quiero esas armas en este vecindario. Mi sobrino vive aquí. Fíjense que allí menciona que su sobrino no corre peligro. ¿Y quién es su sobrino? No es otro, sino Miles Morales. Ahora, ¿será que con esto veremos a Miles Morales en el UCM pronto? Yo creo que no. Ya que el Spider-Man de este universo apenas tiene 15 o 16 años. Y si va a ser el mentor de Miles, no es posible que sea menor que él. Entonces, yo creo que Sony y Marvel deberían esperar unos 4 o 5 años para poder introducir a Miles. Sin embargo, con todo esto del multiverso y todos los rumores que hay, capaz podamos ver un Miles de otra tierra. Un poco más adulto. No sé, puede ser. Miles también apareció en el videojuego de Spider-Man de PS4, el que salió en el 2018. Que también les estaré dejando por aquí una tarjetica para que vean el modo de historia de este videojuego. Yo hice las transmisiones en vivo. Sin embargo, quedaron guardadas en la lista de producción. El juego fue producido por Insomniac Games, exclusivo para PlayStation. Lo bueno de esto fue que introdujeron directamente a Miles en el universo de Peter. Quiero destacar que este también es otro universo. Podría ser el universo de los videojuegos de Marvel. No sé, ¿cómo lo llamaríamos? En este juego se ve como la reña pica a Miles Morales. Y una vez que terminamos el modo de historia, hay algunas misiones secundarias donde Peter le está enseñando algunos trucos para controlar sus habilidades. Y nada, en junio de este año nos presentaron este maravilloso Adelante. Un héroe es solo alguien que no me da. Tu papá dijo eso. Él era correcto. Ahora es tu turno. De lo que sería el nuevo juego de Spider-Man Miles Morales para PlayStation 5. Sin embargo, también lo lanzaron para PlayStation 4. ¿Quieren que también haga un review de estos dos juegos? Y diga que fue lo bueno y lo malo de ellos. Déjenmelo aquí en los comentarios. Ya para finalizar, les quiero dar algunas curiosidades de este personaje. Miles Morales obtuvo sus poderes a la edad de 13 años. Diferencia de Peter que los tuvo a los 15. Bueno, no lo obtuvieron. Fue después de que la araña los picaran o los mordieron. Miles usa el apellido de su madre, que es Morales, y no Davis, que es el de su padre. La primera vez que Miles conoció el Spider-Man de Peter Parker, ambos tuvieron una lucha, ya que no sabían quién era el otro. Resultando vencedor, Miles, ya que tuvo suerte de principiante. Además, Peter estaba en shock por ver otro Spider-Man, y no contaba con que Miles tuviera el poder del veneno. En los cómics, su interés amoroso es Gwen Stacy, pero no la Gwen de Peter, sino Spider-Gwen, que es de otro universo también. Y en la segunda Civil War, fue capaz de derrotar al Capitán América. ¡Sí! ¡Team Iron Man! Después de la muerte de Peter Parker, es Gwen Stacy quien le entrega los lanzatelarales a Miles. Espero que con esto ya sepan un poco más quién es este personaje, y puedan disfrutar de la historia del juego, si la tienen en PlayStation 5 o PlayStation 4. O a lo mejor, si lo llegamos a ver en el universo cinematográfico de Marvel, nos digan quién es este personaje, y quede con cara de guapf. Ya saben, que si les gustó este video, no olviden regalarme un like. Si quieren más videos de este tipo, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Compártanlos con sus amigos, o con quien no sepa quién es Miles Morales. Si no están suscritos, ¿qué están esperando? Eso me ayudaría muchísimo. También recuerden seguirme en todas las redes sociales, estarán aquí abajo en la descripción. Yo soy el Gocho, ¡chao, chao!